El Frente de Juventudes Las jóvenes camaradas del Frente de Juventudes, en los campamentos de verano cumplen en todos sus aspectos el ideario de educación espiritual y física de la palanca. He aquí el campamento Carmen Tronchoni, en San Hilario. A los ejercicios deportivos se une la paz de una vida sana que hace muy grata la estancia en estos campamentos llenos de orden y de alegría. Gracias. 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 Gracias.